Auspician este programa Hola amor Hola gordo Quería definir si compramos la pintura del cuarto del bebé Si, comprala Pide un adelanto de sueldo y la pagamos con eso A la vuelta pasas por el super que hoy también tenemos descuento Dale, pensá en tus beneficios Pensá en tu futuro Pensá siempre en grande Pensá en macro Villa Carlos Paz Muchos destinos En el mismo lugar Chacabuco Donde todo empezó Pretty Limón Nuestro sabor Bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano Aquí por la pantalla de Canal 12 Nació en Santa Rosa de Calamuchita Pero sus recuerdos de la infancia se dividen entre San Francisco y Río Tercero Tiene dos hermanos Hoy le dedica su tiempo libre a su lugar en las sierras Entre los frutales, la huerta y las plantas Charla con nosotros el colega Jorge Cuadrado La Hora de Calamuchita Jorge, muchísimas gracias por sentarse en la mesa de mano, bueno, para mí es un verdadero placer. Bueno, para mí, ir viendo lo que tengo por delante. Bien, ¿no? Bien. Dicen que las buenas charlas arrancan con una buena comida, con un buen vino. Todo ayuda. Todo ayuda, todo ayuda. Así que bueno, muchas gracias. Sé que siempre estás muy atareado, tenés una jornada bastante movida, pero agradezco que te hayas hecho el tiempo. No, al contrario, para mí es un honor, me gusta hablar, así que... Jorge, contame de tu infancia. ¿Dónde transcurrió? En varios lados. Una de las cosas que me cuesta responder, por ejemplo, es cuando me preguntan ¿de dónde sos? Porque yo no soy de ningún lado en particular. Yo nací en Santa Rosa, Caramuchita, pero la familia de mis padres, mis abuelos eran de ahí, de los dos lados. Mis viejos se conocieron en Santa Rosa, Caramuchita, pero ellos en sí vivieron poco tiempo en Santa Rosa, casi nunca. Nací ahí, pero inmediatamente nos fuimos a San Francisco. San Francisco vivía hasta los ocho años y después me fui a Río Tercero y en Río Tercero vivía hasta los dieciocho. Con lo cual, un poco en esos viajes transcurrió la infancia. No soy de aquí ni soy de allá. Sí, me cuesta responder de dónde sos. Tampoco soy necesariamente de Córdoba, porque uno es de donde son sus recuerdos más fuertes. Mis recuerdos más fuertes son de Río Tercero, pero yo nací en Santa Rosa, Caramuchita. Entonces me cuesta decir de dónde soy. En San Francisco también. Mi infancia, que vos me preguntás, es una mezcla de San Francisco y Río Tercero. ¿Hermanos? Tengo dos, uno que es un año más chico que yo, o sea, casi la misma edad, y una hermana que vino ya. Tiempo de descuento. ¿Qué te acordás de esas mesas familiares? Recién me nombraba a los abuelos, a los cuatro abuelos. No, sí. ¿Algún recuerdo? A ver, tengo como una deuda con mis abuelos, o conmigo mismo para con mis abuelos, porque me hubiese gustado conocerlos más, hablar más, qué sé yo. Uno es como que siente la necesidad de los abuelos ya más grande, y los abuelos ya no están. Con los padres a veces pasa lo mismo. A veces vos, hay un periodo de la vida que va entre los 25, ahora ponés un poquito más tarde, pero alrededor de eso, y los 40, 45, donde la vida es hacer cosas, construir, ¿no? Hacerla la vida, hacerla la vida. No tenés nada, pasás de no tener nada a querer tener cosas. Y empezás a juntar, a juntar, a juntar, a lo que se puede, a algunos que no pueden juntar, pero en ese periodo es como que estás muy ocupado y casi te diría obsesionado con vos mismo. Totalmente. Y no ves mucho el alrededor. Y es cuando te perdés, tus viejos, por ejemplo. Y ya cuando volvés a tus viejos a sentir la necesidad de nuevo de tus viejos, a veces están los viejos y a veces no. Entonces, este... Pero a mí me pasó particularmente con mis abuelos. Yo con mi papá tuve una relación muy particular, una situación complicada y compleja. ¿Dos caracteres muy fuertes? No, más que caracteres fuertes. Él era un tipo jodido. Costaba... Costaba tener una relación con él. ¿Te quedaron cosas en el tintero con él? Sí. ¿De tomarse un cafecito o hacerse un asadito y...? No, no. No sé si eso. Me quedaron sí cosas en el tintero. Sí. Por ahí haberle preguntado por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? No sé si hubiese tenido chance. Porque una vez, me acuerdo, tuvimos una conversación que se volvió fuerte. Yo creo que él no daba lugar a eso. No era un autocrítico. No era un autocrítico. No era un tipo de mirarse para dentro y decirlo con la chingue. Hice mal. Estuve mal. Yo también aprendí mucho de eso al revés. O sea, soy demasiado por ahí autocrítico de mí mismo. Estoy todo el tiempo diciendo, hice mal esto, hice mal lo otro. ¿La mami se dedicó más a la creencia de los chicos o de ustedes? No, porque como mi vieja era complicado, siempre faltaba en mi casa. Entonces mi vieja siempre laburó. Siempre, siempre. En San Francisco, en la casa donde vivíamos, en lo que sería el living de la casa, lo anuló al living y puso una pequeña librería. Librería, papelería, digamos. Librería de lápices, no de libros. Y bueno, fue cuerpeando con eso. Después, cuando nos mudamos a Río Tercero, consiguió trabajo en la municipalidad. Y ya después, cuando murieron mis abuelos y a sus padres, se fue a Santa Rosa o volvió a Santa Rosa a hacerse cargo del negocio, que era una tienda de ropa. Y todavía la tiene. Está ahí desde hace ya 40 años. ¿Sos de escaparte a verla? Cada vez menos. Estoy como que... En mucho trabajo semanal, termino los... Yo llegué a los viernes a la noche y estoy como destruido. Y el fin de semana tengo la casa en el camino al cuadrado, casualmente. Entonces le dedico mucho a eso, por las plantas, por la huerta, por los frutales, por las cosas. Es como que tengo mucho tiempo ahí. Y entonces voy... Y la verdad que voy... No es lo que debería. Jorge, ¿cuándo se te dio por el periodismo? Si yo le tengo que poner nombres y diría que mi papá, pero... Mi papá no era periodista, pero... Yo tenía 15, se compró un diario, un semanario, Río Tercero. Pero yo ya antes, antes. Antes de eso yo era chico y llevaba la estadística deportiva y escribía. Tengo el cuadro, no lo tengo todavía, lo conservó mi mamá. Un Gloria de tapas naranjas, época sin internet, sin nada de eso, ¿eh? Y yo llevaba las estadísticas, fecha por fecha, del campeonato de fútbol de AFA y quiénes jugaban, los goleadores, los cosas. Y fue como natural ser periodista. Y desde mi primer trabajo rentado, alguien se enteró que yo me gustaba la estadística deportiva y me llevó a la radio de Río Tercero, LB26, a llevar la estadística de los partidos de AFA en las transmisiones locales, del fútbol local. Entonces, el que salía al aire se munía de mi trabajo de producción, digamos. Yo le llevaba a quien hacía los goles de AFA y todo eso. ¿Lo escuchabas por la radio y si no iba de...? No, lo escuché, sí. Y quedaba, porque el estudio quedaba, qué sé yo, a 20 metros, por un pasillo largo, donde yo escuchaba que era el lugar donde se escuchaba una autónoma que escuchaba Radio Rivadavia para escuchar los goles de Buenos Aires. Y mi sueño era ganarle LB2. Yo le quería ganar con los goles de Buenos Aires LB2. Que mi radio pasara los goles de Buenos Aires antes LB2. Ahí apenas escuchaba a quien lo hizo, salía rápido, le escribía el papelito y salía, se lo tiraba y volvía para no perderme en el camino. Y a veces en el camino me perdía algún gol. Algún gol que pasaba. Y en el camino sí, porque a veces venían dos juntos. Yo me daba un broncón, vale. Fuimos con el primer plato, vamos con el segundo, Jorge. Vale. Lo invitamos a Bruno Ferrero, nuestro chef. Muchísimas gracias, Bruno. Muchas gracias a la gente de Azafrán, Bruno. Esto es un poema. Cuénteme, ¿cuál es la sorpresa? Tenemos un pastel de cerdo de una masa abrió. Excelente, gracias, Bruno. Muchísimas gracias. Es una cosa que me gustaría saber cocinar. Pero como todo, hay que estudiar, aprender, ponerle esfuerzo, dedicación. Porque yo no me quedo con cocinar así nomás. A mí me gustaría cocinar bien. Y toco la guitarra. Y me gustaría tocar mejor. Y claro, y cada una de esas cosas lleva tiempo. Vos vas a tocar la guitarra bien. Tenés que ponerte y darle. Sí, una cosa es rascar un poquito para las reuniones. Pero en todo, en todo acontecimiento de la vida. Cuando vos te volvés exigente, que era de lo que hablamos al principio, te obligás a ser bueno en lo que hacés. Y para ser bueno en lo que hacés, tenés que... No hay un secreto, hay que laburar. Hay que laburar mucho. No hay que laburar, sí. Rosaray, cosmética más natural, te brinda lo mejor para tu piel. Trabaja con tecnología biomonecular para crear productos que cubran cada una de tus necesidades y puedas obtener resultados visibles a corto plazo. Entre su variedad de líneas estrellas, destacan Línea Vita, con activos específicos que aportan micronutrientes, que activan el proceso de reparación de la piel, incluyendo las pieles sensibles y delicadas. Pedíselas a tu cosmetóloga de confianza. Para más info, seguinos en Instagram como Rosaray. Consultas al 3516-52-3647. Multiservicios Norte y Diesel Norte. Service oficial de Bosch juntos para brindarte asistencia integral a tu vehículo. Cambio de aceite, filtros, batería, carga de aire acondicionado y servicios exclusivos en inyección electrónica diésel, con equipamiento de última generación. Garantía por excelencia de Bosch. Juan Bejusto 3300-3515-3784-82. Existe un lugar donde comienza el camino. Camino Real Plaza Hotel. Un lugar único en el norte de Córdoba, en Villa del Totoral. Eventos corporativos, convenciones, egresos, cumpleaños, casamientos. Reservas al 352-4416-516. Conocenos www.caminorealplaza.com. Promo Día de la Madre Camino Real Plaza Hotel. 2x1 en alojamientos. Consultá en nuestra web. Todo lo que necesitas para tu jardín está en Vivero Los Tulipanes. 27 años de trayectoria. Personal capacitado que te orienta en el cuidado de tus plantas. Plantas ornamentales, forestales, citrus, frutales, gran variedad de macetas, sustratos específicos, fertilizantes, productos orgánicos, semillas, plantines y flores de estación. Te esperamos en Tomás de Irovi, 180, Barrio Marqués de Sobremonte. Podés hacer tus compras en la tienda virtual, tiendalostulipanes.com. Seguinos en Instagram como Vivero Los Tulipanes. Nos vamos a una pequeña pausa de nuestro programa. Si querés volver a ver esta emisión o las anteriores, búscanos en YouTube como Mano a Mano 2022. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo a través de mi Instagram, carolina.c.martines. No te muevas del 12. Ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias!